... Bueno, hoy celebramos el 8M, es el Día de la Mujer... ...y hemos querido comenzar la jornada celebrando este Día de la Mujer... ...precisamente recibiendo a una joven campeona que ha pasado ya de ser una promesa a ser una realidad... ...son muchas horas de esfuerzo, de entrenamiento, desde bien pequeñita, cuando tenía 10 años... ...y poco a poco cuando uno persevera, se esfuerza, es constante, no pierde la concentración... ...y está en manos también de los mejores, de los mejores entrenadores... ...porque el equipo siempre es importante, consigue sus objetivos y sus logros... ...no sólo ha ganado el campeonato, sino ha conseguido... ...el segundo mejor tiempo de la historia, me decía Pati, de la historia de España... ...en estos campeonatos, con una centésima de segundo por debajo de la primera... ...para recordar que uno de los proyectos estratégicos que estamos desarrollando en esta legislatura... ...es la reforma integral de la pista de atletismo de Cartagena... ...hace muy poquito hicimos la reforma del retoping... ...y ahora ya va a salir a licitación ese proyecto de reforma integral... ...tal y como nos pedían los atletas que entrenan, que compiten... ...y que quieren las mejores instalaciones en su ciudad, no solamente para entrenar... ...sino para albergar los mejores campeonatos en la ciudad. Bueno, yo todavía estoy intentando asimilar lo que he hecho, ¿no? Como ha dicho Noelia, mañana me voy a París... ...para competir en el encuentro internacional... ...sub-20 entre Francia, España, Italia y Alemania... ...y intentaremos mejorar los resultados del fin de semana pasado... ...a ver si hay suerte y todo va bien. Cuando llegué, por una parte pensaba que había ganado... ...pero por otra parte no lo quería creer porque decía... ...Jolín, y si ahora lo cambian, no me quiero llevar la decepción... ...que tampoco, decepción tampoco, porque el tiempo, vamos... ...era mucho mejor del que llevaba... ...y pues nada, cuando escuché todos los gritos me giré... ...y vi en la pantalla que me habían puesto a mi primera y a Elena segunda... ...y ya, ahí ya... ...lo primero que escuchaste fue la generación de tus padres. Sí, 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 y yo después me di cuenta de que habían cambiado. Y trabaja muy bien, además es una suerte poder ser su entrenador... ...junto con Pablo, porque sucede algo que no es muy habitual... ...y es que cuando a un atleta le dices tienes que hacer esto... ...Eva va y lo hace, o sea... ...y eso os puedo asegurar que no es lo común, ¿no? Pensábamos que iba a hacer siete cuarenta y tantos... ...pero es que ni nos habíamos dado cuenta que siete cuarenta y tantos... ...era el récord de los campeonatos. O sea, esa es la cuestión, el trabajar así... ...de esa forma, pues con cariño, con tranquilidad... ...pues al final hace que te encuentres con las cosas... ...y las disfrute yo creo que incluso un poquito más... ...pero Eva lleva una progresión muy buena y todavía ni muy... ...o sí, lo que sí os puedo asegurar es que como entrenadores... ...todavía no le hemos apretado como para decir que ya está... ...o sea, ni mucho menos, así que vamos a seguir disfrutando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!